¿Está bien? ¿Es así? Allí está ahí. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Esto... ¿Qué fue? ¡Ahhh! Cuídate, Riquel! ¡Jajaja! ¡Y nunca la pide! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, Lesslie! ¿Qué era eso? ¡Ay, Lesslie! 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 ¡Esto eres mi cielo! ¿Qué pasó, más? ¡No tienes remedio! ¡No tienes remedio! ¡Eres mi gran amor! ¡No tienes remedio! ¡No tienes remedio! ¡No tienes remedio! ¡Ay, Lesslie! ¡Nos vemos! ¡Hay algo! Como es todo, chicos! ¡Ay, Lesslie! ¡No, No, No! ¡Ay, Lesslie! ¡Ay, Lesslie! ¡Ay... ¡Ay, Lesslie! Y... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.